Para Chris Hansen, para Adrián Mente, juega con Anthony Libroya, que va a jugar el bloqueo directo con Christopher Iza. Cuerta, busca Iza y anota 50 segundos, 72-72. Nos espera al final Dick Farrell. Juan Orellano, quien divide, juega para Estevez, claro pasado. Tapón de Iza y posesión para Zamora, con 37 segundos de posesión para el final del partido. Chris Hansen, vital esta defensa para Shubin. Libroya, 25 segundos de partido, 10 de posesión. Bien fuerte para Chris Hansen. Y falta de Pablo Villarejo, que serán dos tiros libres. Salido con 10 centímetros de ventaja, y eso a Chris Hansen le llega para afrontar. Obligado que Pablo Villarejo se acerque, y cruzó muy bien la salida para sacar a Juan Carlos. Pues el peor cliente para la sube de la línea. Anota y devuelve la ventaja a Zamora, así que entre dos detalles. Completa el parcial y la remontada a Zamora. Anota también el segundo, el tiempo muerto del chiquito. La lucha de Javier Pascual. Juan, Juanchas. El índice no hace falta. Arriesga Adrián Mérida. Buscando la falta de Javier Pascual. Pues adocaron la primera otra. Si no anota a los dos, va a obligar a subir, a subir riesgos. Si anota a los dos, veremos también la decisión que no manchique. Lanza el primero. Falla. Se me va a abandonar el segundo. Anota 73-74. Falta de Pablo Villarejo, que serán dos tiros libres para Chris Hansen. Dos tiros para Chris Hansen. Falla el primero. Y esto vuelve a dar nuevamente un 72-74, 14 segundos. Anota el segundo. El tiempo muerto. Samu Barros, que va a poner el balón fútbol. Para Juancho Orellano, que según saca. Alza Juancho el primero. Anota. 74-71. Final, al 1-10. Falla el segundo. Rebote para Breder. Infante y mediatra. Esperemos el marco. La verdad es que... No siento, Izan. No sé cuánto son todos los jugadores de San Antonio Lima. Lanza el primero y anota. Oviven no tiene tiempos muertos. Se trata de poner el balón fútbol. Con las unidades claras. Falla el segundo. Rebote para Jepovi. Balón para Juan Orellano. Ocho segundos. Juan Carrera. Lanza de tres Juanchi. Vamos a tomar la decisión. Espero que nadie tenga absolutamente nada que reprocharle a los jugadores argentinos. Hasta hasta el final. Anota Iza. Falla esta. Seguro que lo diga. Falla. Balón para Kobi. Que juega Gonzalo Barros. Tira de tres. No entra el tiro de campo a campo. Victoria para Alza Mora. 74-77.